Las medianas y grandes cooperativas de Boaco compartieron experiencias e ideas sobre el avance durante estos últimos años en el encuentro departamental. Como cooperativa de taxi hemos venido creciendo por ese apoyo incondicional que nos ha brindado nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional. La participación femenina es parte del trabajo colectivo de estas microempresas en materia agrícola, ganadera y artesanal. Ahora estamos avanzando más a producir el cacao, ahorita estamos trabajando con el cacao, tenemos centros de acopio. El Ministerio de Economía Familiar es un puente para conectar la tecnificación desde su idea de desarrollar hasta la comercialización del mismo producto. Nos ha cambiado la vida porque exportamos nuestro café y nos pagan a un buen precio y ahora pues estamos trabajando para darle un valor agregado a lo que producimos. Y esto lo genera más ingresos, por ejemplo por café orgánico nosotros tenemos más 30 dólares, por comercio justo tenemos más 20 dólares. Si nosotros no fuéramos cooperativas no pudiéramos exportar café directo a los Estados Unidos porque somos pequeños y medianos productores. Este encuentro es en marco a las actividades del cooperativismo nacional destacando la labor de obreros y campesinos con afán de superación. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.